¡Hola, Flo! ¡Pero estar de nuevo Conectados! El día de hoy les traemos un video súper, súper, súper genial que hicimos con muchísimo amor durante... es una recopilación de todos, todos los clips súper cool que hicimos esta semana que para los que no sabían estamos transmitiendo de 10 de la noche a 2 de la mañana de lunes a viernes por Twitch. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitch también y en YouTube. Y por favor, síganos, denle like a los videos, compártanlos y no se les olvide de poner la notificación para que siempre se den cuenta si llegan los brotes. ¡Excelente! ¡Me encanta! Floquencio, mi confiable streamer de calidad. ¡Como amo el flower! Floquencio lo puede, Floquencio te da más, te da más confiabilidad. Es un streamer de calidad. Uy, no, ya me la hice. ¡Te da más variedad, te damos felicidad! ¡Definitivamente! ¡Floquencio! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Bien! Un beso para cada uno, gracias a hermosura ¡Gracias! ¡Yo también te mando un beso en la boca! ¡Uy! ¡Hijo de pucha! ¡Hijo de pucha! ¡Gracias! Aquí está, aquí abajito ¡Eronimooo! ¡Aaaaaaaaaah! No tiene vida, amor, tiene uno de vida Muchas gracias, muchas gracias Porque eres tan... ¡Porque eres tan hermoso... ¡Ay huepuche! Bueno, bueno, sigues a la zona, a la zona Cúbrete arriba, arriba Dios, que buena Que buena, dame 5 Dame 5 Estoy muerto, no tengo materiales Mentira que no estoy muerto, todo está bien Ya casi estoy muerto, pero no del todo Buena Toma, hijo de puchica Que no le han dado follow, 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 flow Que eso les da sabor 10 años de... 10 años de colágeno, muchachos 10 años ¿Tiene el escudo? Bueno, por encima Todo se los debo a ustedes, muchachos A ver, un segundo Esperen que voy a bailar Esperen, por favor, no quiero morirme ¿Ya? 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 ¡Suscríbete al canal! La tarjeta, perdón, perdón, perdón ¡Bailale, bailale! ¡Bailale, bailale! Hay un kit médico atrás, esto muchacho Tengo mucha gente aquí Atrás, aquí tenemos gente, ¡ojo! ¡Muerté el otro, muerté el otro, muerté el otro! Están dos muertos Buena, buena, buena we, pucha. Esto va duro, pa que? Well played. Pa que voy a decir que no? Si, si, necesitas vida. Ese man no tenia vida. Ok, vamonos de aqui. Les puedo tirar un bombardeo ni el mas doble hijo de la gran mama. Lo hago? Ustedes estan aqui? Ya me vieron, ya me vieron. Les puedo tirar, les puedo tirar las bombas. Me fui, me fui con las bombas. Muerto uno, muerto uno. Muerto dos. Muerto dos. Muerto dos. Des. Ay, we pucha. Por aquí hay gente chachos. Si, aqui estan. Muertos los dos. Muertos todos, muy bien. Muy buena, muy buena. Muy buena Bueno chicos, yo me tengo que ir No Chontaduro, chontaduro A mil, a mil, a mil Se le tiene el chontaduro Aguacate 2x2000 3x3000 4x3000 Si señor Se le echa salsita A dulce guayaba, lo que quiera Si no, que es que el tiene la identidad secreta Es Batman Por qué Uy, uy, uy No, me mataron, me mataron, chicos, chicos, me mataron, chicos, chicos, ayuda Ya, ya, ya Me encanta ese juego, es todo Es nuevo, cierto Es nuevo Creo que caigo aquí en este edificio Yo caigo también Caigo en el edificio Uy, buena Ahí caigo Ay, no, pues Y salí Y salí Pedazo de pecueca Salí Pedazo de pecueca Ahí nos va a buscar, Chile No Ay, no, pues Salud, no, pues Uy, no, pero Conté Atrás Ahí, lo tiraron No, se murió Seguido Qué dijo Qué dijo Qué dijo Qué dijo Qué pucha Gracias Ah, gracias Güepucha El man de arriba me está cogiendo Está tomando min Qué dijo Qué dijo Qué dijo Bábala Tengo vida, nadie tiene vida Tengo ventas, yo tengo ventas Tengo ventas Esa gente no sigue aquí abajo Ahí te las llevo No sé Gracias Puede que estén allá abajo Escondiditos Tú los mataste, ¿no? ¿Cierto? No, yo he matado No, no sé Me da miedo que estén aquí Una, dos Y Ay, sí estaba allí Sí estaba allí No puede ser Míralo, míralo Míralo, míralo Ahí está Hola, Splinter Sí, aquí lo tengo hace rato Tómalo Ay, güepucha Casi me mato Pucha, ¿dónde le pegué este tiro? 30 29 No tiene vida No tiene vida El que está allá arriba Con el Franco Espera, tiene la cabeza Muerto Ya lo vi, ya lo vi Ah, ya lo vi Uy, muerto Bye Buena, buena Gracias Gracias, gracias Gracias Muerto, uno Muerto, uno Muerto, uno Muerto Muerto el otro Muerto el otro Vamos, vamos, vamos Falta uno Que está ahí con vos Está ahí con vos Toma, Karen Nalga Y tú también Tómalo, Karen Nalga ¿Quiere más? ¿Alguien más? Venga usted Venga usted Ay, mentira Ay, huepucha Gracias a todos los 12 O 13 O 15 O 24 O 50 mil Viewers que me están viendo en este momento Gracias por seguirnos Alex Fantasma XD Kevin Raviagra What? ¿Viagra? Kevin Raviaga Ah, perdón Kevin Raviaga Perdón, perdón Es que ni con gafas Al peo, perdón No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón Espérate, espérate Que estoy con gente aquí Estoy con gente aquí No te puedo ayudar Espérate Lo maté, TR Lo maté Te maté del lado Sigo muerto Sigo muerto Pucha ¿Muerto uno? Pasa Uy, igual Flow, 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 flow Flow, flow Uy Huepucha Vida Uy, bueno Es aquí ¿Qué? ¿Usted por qué me está esperando allí? Cariñame Mira, mira Cómo me espera Si me lo pega No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Qué ricocha esto! A pedir las armas sí... Sí se valoran ¡Sí! ¡Eso veo! Porque no hay ni una ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y ahora qué hago? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?